Con palabras bonitas Quisiera decirte lo mucho que te quiero Y en palabras sencillas Poder explicarte con de cuánto te quiero Y si a veces yo pienso Que tú no me quieres y me desespero Al sentir tu presencia se convierte el tormento En dicha mi cielo Al sentir tu presencia se convierte el tormento En dicha mi cielo Y al sentirme en tus brazos Vida mía te juro que me muero Y quisiera arrancarle a la noche De su azul infinito un lucero Y quisiera Y quisiera Con mis manos Con mis manos Vida mía Llegar hasta el cielo Y poder alcanzar una estrella Y ponerla Mi amor en tu pelo Y al sentirme en tu corazón Con tus brazos Vida mía Vida mía te juro que me muero Y quisiera arrancarle a la noche De su azul infinito un lucero Y quisiera Y quisiera Con mis manos Con mis manos Vida mía Llegar hasta el cielo Y poder alcanzar una estrella Y ponerla Mi amor en tu pelo De su azul infinito un lucero Con mis manos Y pudiera Música Gracias por ver el video.